muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy traemos una guía de ping pong que sale el 14 si no me equivoco sale el 14 de diciembre a ver por dónde empieza realmente porque es bastante bastante complicadillo vale os voy a explicar un poco todo por encima tenemos que completar básicamente tenemos que pasarnos el juego vale al cien por cien eso significa eso significa que vamos a tener que ir maxeando maxeando todas las skills todas las habilidades max all update y para eso también vamos a conseguir matar a todas las pegas o todas las bolas en este caso de todos los niveles vale básicamente es esto nos irán dando nos irán dando diferentes diferentes pues buenos trofeos según vayamos consiguiendo o según vayamos maxeando habilidades vale y hay uno que me llama la atención que no sé si va a ser posible que es completa todas los pegas todas las bolas con un simple tiro es decir yo no estoy muy avanzado pero imagino que tiene que haber una habilidad cuando detracemos al boss que nos hará que nos hará que podamos hacerlo vale os explico cómo va el sistema de habilidades tenemos que eliminar a enemigos tenemos que eliminar los objetivos dentro de cada nivel nos van a ir dando puntos de habilidad vale entonces vamos a por ejemplo a jugar una partida no quiero jugarla quiero simplemente mostraros esto en el momento que por lo visto haya una bola amarilla nos va a detectar el cambio automático vale al principio al principio como veis sólo tenemos las dos bolas las dos barras la barra de arriba y la barra de abajo vale pero conforme vayamos consiguiendo habilidades conforme vayamos consiguiendo quiero terminar claro conforme vayamos consiguiendo habilidades perfecto conforme vayamos consiguiendo habilidades vamos a poder ir mejorando diferentes cosas y aquí cuando terminemos la partida nos pondrá lo que hemos conseguido y usar puntos de habilidades aquí tenemos y le damos mostrar mostrar las bolas gratis mostrar porque según cada bola mostrar cuando una bola te va a hacer el cambio de giro modificaciones modificaciones para el top bumper vale para la barra de arriba modificaciones para la barra de abajo voy a resetar de nuevo modificaciones para la barra de abajo modificaciones en la bola vale parece que podemos hacer por ejemplo que una bola sea gigante por eso de un tiro de un tiro de un tiro de un tiro mejora por ejemplo de un tiro mata todas las tres vale vamos a ver por ejemplo e incrementar el nivel 9 vamos a usar vamos a repetir y vamos a ver por ejemplo en el nivel 9 como de gorda sería la bola que tampoco es tan gorda ojo el cuidado lo que pasa que se puede ir se puede ir mejorando conforme vayamos consiguiendo habilidad yo realmente no haría esa todavía de ponerla tan gorda ahora mismo pero yo probaría la de super tiro yo iría probando habilidades básicamente básicamente vais a tener que probar las habilidades que a vosotros las habilidades que a vosotros os van a ir mejor vale porque algunas habilidades os irán mejor que otras vamos a resetar de nuevo vamos por ejemplo poner de nuevo el at ball pero no quiero tamaño quiero por ejemplo reduce los rebotes de la bola ha sido más fácil control vale incrementa hay un tiro hay una múltiple hay supuestamente el tiro de bolas múltiples vamos a probarlo a ver qué tal es cuestión de que vayáis probando es cuestión de que vayáis probando lo que las habilidades que más se asemejen a vuestra forma de jugar por ejemplo de un super tiro que para algunas si viene bien es decir probablemente en cada misión probablemente en cada misión os vendrá bien os vendrá bien mejor unas cosas unas habilidades u otras habilidades porque por ejemplo aquí si me pondría bien quizás una pelota grande para que se pueda meter por el lateral tenéis que ir probando pero ya os digo que es un platino difícil un platino difícil porque tenemos que conseguir 50 niveles y 50 niveles con las tres con las tres con los tres aspas vale es decir vamos a tener que conseguir destrozar todas las bolas de todos los niveles así que os digo que estamos ante un platino bastante difícil y estamos pues un platino de paciencia y de ir probando cuáles son las habilidades que más se adecuan a vosotros así que bueno espero que os haya gustado nos vemos en los próximos vídeos si os ha gustado darle a like compartir y suscribiros que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal y lo dicho nos vemos en los próximos vídeos adiós i i i i e i y i i i i i